Hola hola que tal amigos que tal gente bienvenidos nuevamente a nuestro canal el canal de todos ustedes gente como de costumbre pues hoy le traigo una aplicación es un jueguito y el cual lo quiero compartir con todos ustedes porque me parece sumamente bueno y lo importante es que está pagando entonces si quieres saber de que aplicación estoy hablando cuánto es el mínimo de retiro cómo va a ser el método de pago te invito a que te quedes en él y por favor no te pierdas ni un detalle y recuerda que me puedes apoyar suscribiéndote al canal activando la campanita y dejando tu like ojo recuerda que si tú lo haces vas a ser el primero o la primera en enterarte cada vez que suba un vídeo a este canal y antes de continuar gente pues como siempre quiero darle gracias a todos por el apoyo como siempre lo digo hoy lento pero seguro a los que no se han suscrito y están llegando nuevos al canal por favor los invito a que se suscriban a él recuerden que voy a dejar un enlace que es nuestro grupo de whatsapp el cual todos están invitados para que compartamos ideas de aplicaciones de páginas de plataformas de cómo podamos generar dinero de una manera fácil y rápida y recuerden gente que solamente quiera trabajar por favor son todos cordialmente invitados y bueno sin tanta bla 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 los invito a que se queden en el vídeo ya regreso con todos ustedes a explicarle de qué aplicación estoy hablando y cómo va a ser el método de pago ya estamos aquí de regreso y antes de continuar les recuerdo que en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace de esta aplicación y voy a dejar el enlace de nuestro grupo de whatsapp recuerden que están todos invitados gente lo principal en esta aplicación es que tenemos que hacer primero que todo sumar este dinero que pueden observar aquí que sale en mi cuenta que son 320.94 dólares eso es lo primero es que tenemos que nosotros que sacar si eso es lo primero que tenemos que hacer el monto máximo llegar son 300 dólares y apenas cumplamos ese reto vamos a pasar a la siguiente fase que ya más adelante que lo voy a explicar pero como le digo lo primero que hay que sumar son esos 320 dólares y aquí en esta parte de arriba vamos a ir sumando unos diamantes igualmente nos van a servir para canjearlos por premios que también ya les voy a enseñar qué premios son pero antes les voy a enseñar cómo vamos a conseguir esos dólares y cómo vamos a ir sumando esos diamantes bueno entonces vamos a dar clic en esta parte donde dice vamos a dar clic aquí en esta parte y vamos a pasar al juego como pueden observar lo único que tenemos que hacer es dar clic sobre la pantalla y reventar lo que está girando ahí digamos que eso es como limón tenemos que reventar todos esos limones y como pueden observar ahí tenemos un limón que tiene un premio de paypal eso nos va a regalar dólares que lo que tenemos que hacer ojo póngale cuidado vamos a reventar todo y como pueden observar me han dado 0.92 centavos de dólares que lo que tenemos que hacer para coleccionarlo vamos a ver el vídeo o vamos a darle coleccionar depende como nos salga en el momento que lo ganemos le damos coleccionar esperemos un segundo vamos igualmente a seguir rompiendo o seguir pasando de niveles vamos a reventar estas la idea es que reventemos todas las frutas que nos salen hay gente entonces para no alargar tanto el vídeo eso es lo que tenemos que hacer en esta parte como les dije bien sea para acumular los 300 dólares que necesitamos o para ir sumando los diamantes en este lado listo gente algo importante aquí también es que vamos a tener la oportunidad de ingresar aquí en este lado vamos a ver un vídeo y de igual manera ahí nos van a regalar dinero a nuestra cuenta paypal entonces para como les dije para conseguir ese dinero lo único que tenemos que hacer es reventar las frutas si nos sale diamantes nos va a salir que tenemos que duplicarlos triplicarlos todo dependiendo para que eso se nos vaya sumando igualmente va a ser con los con el dinero de paypal listo entonces nos regresamos para no alargar tanto el vídeo como pueden observar ese es el método así de fácil vamos a conseguir esos dólares y así de fácil vamos a ir sumando esos diamantes algo importante gente que le voy a aclarar desde una vez es vamos a entrar esta parte aquí donde dice invite vamos a dar clic ahí ojo como pueden observar aquí nos vamos a encontrar nuestro enlace y nuestro código de referido y aquí en esta parte vamos a encontrar un cuadrito más o menos así donde vamos a ingresar nuestro código para que para que a lo que lo ingresemos nos salga esta opción donde vamos a tener la oportunidad de ganar también más dólares oyeron en esta parte y como pueden observar aquí vamos a ganar dinero de la siguiente manera e invitando a 120 amigos vamos a ganarnos dos dólares si invitamos a 270 amigos vamos a ganar 5 dólares si invitamos a 500 amigos vamos a ganar 10 dólares si invitamos a 900 amigos vamos a ganar 20 dólares y si invitamos a 1980 amigos vamos a ganar 50 dólares me parece un poquitico que está alto está alto para qué pero igualmente pues me imagino que no puede ver afán en esta aplicación podemos hacerlo lentamente podemos empezar a compartir nuestro enlace en nuestras redes sociales ustedes saben cómo es la cómo es el método entonces los invito que si quieren obtener más premios más dinero vamos a ingresar a esta parte pero recuerde que deben de ingresar nuestro código referido bien sea pueden ingresar el mío o pueden ingresar cualquier código que deje algún suscriptor o alguna persona que vea el vídeo y deje el código ahí en la caja de comentarios pendiente en esta parte gente entonces me regreso y les voy a enseñar qué es lo que pasa cuando ya alcancemos los alcancemos aquí los 300 dólares ojo ojo en esta parte damos clic y como pueden observar aquí se me ve el reflejado lo que he ganado con los dólares en la parte de reventar las frutas 331.50 dólares y qué es lo que pasa ya con eso no tenemos que hacer prácticamente más nada únicamente si queremos sumar diamantes porque el máximo aquí de retiro son de 200 dólares como pueden observar y el mínimo es de 2 dólares pero qué es lo que pasa acá gente ojo en esta parte si ustedes quieren reclamar los 2 dólares vamos a dar clic como pueden observar aquí nos piden que tenemos que cumplir cierta cantidad de días en el juego tenemos que llegar a cierto nivel y tenemos que pasar un cierto tanto tiempo también en el juego valga la redundancia jugando como pueden observar días activos el level y tiempos de bonos en el juego si ustedes apenas cumplan esto a las 72 horas van a obtener el premio de los 2 dólares listo gente igualmente esto va a pasar si vamos a reclamar 5 dólares si vamos a reclamar 20 dólares si vamos a reclamar 50 dólares si vamos a reclamar los 100 dólares o si vamos a reclamar los 200 dólares pero ya no tenemos que hacer más nada porque ya tenemos aquí prácticamente todo el saldo para reclamar nuestras ganancias lo único que ya sobraría lo que falta hacer es cumplir ese reto que yo nos piden de estar ciertos días en la aplicación hacer cierto bonos y así vamos a obtener ese dinero y recuerde que también vamos a obtener dinero por invitar a nuestros amigos y otra cosa importante también lo que le explique que son aquí los diamantes también vamos a ganar con los diamantes gente ojo entremos aquí donde están los diamantes damos clic y como pueden observar también vamos a ganar tarjetas de amazon con 420 mil diamantes son 5 dólares lo mismo aquí en amazon de 10 dólares son de 696 mil diamantes lo mismo aquí en este amazon ya sería un millón 680 mil vamos a ganar tarjetas de google play con 816 mil diamantes lo mismo aquí con 15 vamos a ganar 20 dólares 25 dólares y 50 dólares en tarjetas google play o sea que esos diamantes también van a servir van a funcionar recuerden que muchas aplicaciones uno reúne esos diamantes pero como quien si no tienen valor de nada sí pero aquí si vamos a tenerle o le vamos a encontrar valor y lo vamos a cambiar dependiendo de lo que nosotros queramos como pueden observar aquí en este lado vamos a cambiarlo por premios en amazon en google play listo gente y obviamente pues vamos a encontrar más aplicaciones como pueden observar tenemos el itunes el steam xbox el play extension en fin como ustedes quieran hacerlo gente y así de fácil mi gente vamos a ganar dinero en esta aplicación como pueden ver yo sé que muchos no le tienen como que mucha mucha fe a estas clases de aplicaciones porque que porque la mayoría no pagan y es cierto yo también he jugado varias y no han pagado pero esta es totalmente paga y ahorita al final del vídeo le voy a dejar la muestra de pago que si está pagando recuerden que estas aplicaciones hay que aprovechar al máximo cuando están recién salidas hay que aprovecharlas al máximo a otra cosita que podemos por ejemplo si estamos de día podemos dejar el bombillo quieto pero si no hacemos de noche podemos oscurecer la pantalla como pueden observar para que así no se vayan a dañar nuestros ojos como pueden observar pues ya les expliqué este jueguito es totalmente fácil los invito a que vayan a la descripción del vídeo se entren por el enlace de una vez la descarga y empiecen a jugar los dolaritos eso yo lo conseguí prácticamente en un día y jugando así como quien dice de vez en cuando por ahí cada tres horas me metí a jugar un rato jugaba por ahí 15 minutos 20 minutos me salía y así sucesivamente hasta que alcancé a reunir los 331 dólares oyeron entonces me despido espero que les haya gustado el vídeo recuerden que voy a dejar la la muestra de pago que si está pagando esta aplicación ahorita al final del vídeo entonces sin más nada mi gente me despido bendiciones para cada uno de ustedes chao chao